Terminando de hablar con uno de mis cheros Escuché esta pista bien cabrona y agarré el lapicero Como te dije, loco que la iba a masacrar Solo poneme cuidado a lo que voy a dictar Soy un locote, men, salvadoreño Callejero hasta la muerte, pero también tengo sueños Y un día pegarme en el mundo entero Poner arriba el salvador, men, eso es lo que quiero De que me cuide, me dicen mis viejos Que no confíe en nadie, men, que no sea pendejo Y aún así, men, me tiro mis movidas ¿Y qué puta voy a hacer si la vida es la que me castiga? Muchos dicen que el destino lo creas con tus decisiones Y a veces no te quedas de otra magia Y ahí no importan tus decisiones Por eso a veces yo me encambrono Yo no creo mucho en Dios, men, por eso nunca lo menciono Enfrento todos los percasos, men, que me trae la vida Después de la oscuridad, men, hay otra orilla Algunos me preguntan por qué me miro agresivo Tal vez porque ando bien locote, men, y ando pensativo Me pongo de mal humor si hablas mal del salvador Te voy a dar una tal leyada, men, aunque ya esté señor Pa' que respetes y mires con quién can putas te metes Sigue boconeando y te voy a robar hasta tu billete Así como lo hacemos, men, en todos lados Los guanacos somos pocos pero bien endemoniados Estamos disparcidos, men, en todos los lugares Si te pasaste la raya no va a haber quien te ampare Controlando todas las ciudades Si tenemos lo mejor y en cantidades Haciendo trance y tomando venganza Del motherfucker que se quiere pasar de lanza Siempre nos sobra quien nos haga un paro Hasta las mujeres se portan como un firme soldado Pensionar a las ciudades donde estamos disparcidos Pero mejor te digo que en todos los Estados Unidos Aunque le duela hasta el santo papa Estamos bien parados matando ratas Donde sea los enemigos se la miran fea Es que nosotros no vale pija, nos matamos donde sea También quiero mandar saludos a un locote hasta casa del West Coast AD, saludos bestias ¡Dесто de ungro此anes! Tema que se la miran fea